La verdad que seguís siendo los putos amos y los seréis de por vida Gracias por estar aquí Que todo esto mude mucho tiempo Que sigamos viviendo el metal Y que sigamos siendo los amos Los amos Los amos De la oscuridad El sol ya se oculta en la ciudad Y el problema de su agujeros a irán Es tan deseoso Que trae la acción Y tú Vas hablando nunca mejor No ves que la sombra se mueve detrás De ti Y no tendrás tiempo de huir Se vienes la noche de conmigo Y no tendrás tiempo de huir Los peres que vengo a quedar Ey, 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 ey Y nadie les va a parar Que nadie nos pare ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.